Están en disposición de lograr el doblete, dado que el OEM ha llegado a la final de la Copa de Francia. El rival que disputa el trofeo a Papin y los suyos es el mónaco de un joven güea. Papin marca tres goles, con dos derechazos contundentes y un remate de cabeza ganando la acción al defensa. El mónaco despierta, pero ya no es un obstáculo para los sueños del Marsella.